¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo. Hoy nos encontramos en el ingreso a la localidad de Freire, en el este de la provincia de Córdoba. Desde aquí compartiremos nuestro programa de hoy. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono y en las redes sociales que figuran en pantalla. En breve estaremos respondiendo todos los mensajes que hemos recibido a nuestra producción. Hoy estaremos presentes en el 17º Encuentro Nacional de Monitoreo que se realizó en la ciudad de Córdoba. En esta semana ¿Qué pasó? Seguiremos compartiendo con todos ustedes todas las alternativas de una de las exposiciones más importantes y más grandes de nuestro país. Agroactiva 2022. Si les parece rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros oficiantes. En el marco de la quinta prueba a Campo Hereford, Centro-Oeste, se realizó una nueva jura fenotípica en el establecimiento Santa Julia. Llevamos vendidos todos los toros que participaron en las otras cuatro pruebas y no tenemos ningún reclamo por parte de los compradores. Eso indica que esto sirve para que el toro se adapte a las condiciones de trabajo de nuestra región. Técnicos del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, del INTA, estudiaron el impacto que genera la ganadería en el medio ambiente a través del balance de carbono en los ecosistemas terrestres. Lo que se hizo fue durante cuatro años evaluar los diferentes compartimentos de carbono en sistemas pastorales bajo diferentes estrategias de manejo. Analizamos la importancia de los forrajes y sus características de acuerdo a necesidades y categorías productivas. Nosotros al momento de pensar cómo vamos a hacer, cómo vamos a procesar el forraje, tenemos que pensar en el destino final. Como todos los años, participamos del Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malizas y Enfermedades. Con gran éxito de convocatoria, se realizaron los plenarios teóricos y talleres prácticos. La gente, después de tanto tiempo de encierro, tenía ganas de juntarse, de encontrarse y nada mejor que esto y a partir de un tema específico que tenemos como eje, que es la protección de los cultivos. Agroactiva 2022, novedades y lanzamientos de productos en la muestra que batió todos los récords. La CEMO se ha lanzado hace muy poquitos meses en Europa y todavía no está en Estados Unidos. Así que el productor, ya la tenemos, para el productor argentino, ya la tenemos acá disponible. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para nuestro programa de hoy. Nos ubicamos en el campo de la Universidad Católica de Córdoba, en el marco de la quinta prueba a Campo, Genefort, Centro-Oeste. Se realizó una nueva jura fenotípica en el establecimiento Santa Julia. Como siempre, acompañamos a docentes y técnicos de la Universidad Católica de Córdoba y les presentamos el siguiente informe. Hoy nos acompaña el ingeniero Oscar Cachimelo, como jurado, que también nos disertó sobre la ganadería y su visión de ganadería en nuestro país. Y en instantes salimos a los corrales a realizar la jura fenotípica. La segunda, que es una instancia intermedia y decisiva para la clasificación de estos toros. En esta quinta prueba tiene un condimento especial, que estos toros antes de venir acá al establecimiento Santa Julia, pasaron por las instalaciones en el CENAP y se les midió a los 33 toros que hoy participan el consumo residual de materia seca para hacer un índice más en esta jura. Entonces tenemos el dato de estos toros de conversión, además de lo que tomamos habitualmente, que es ganancia de peso mensual, circunferencia cultural, calidad seminal, área de ojo de bife, grasa dorsal y grasa de cadera. Y con esta segunda jura vamos empezando a armar el ranking de venta que se cierra en la tercera jura, por supuesto. ¿Cuántas cabañas participan? Este año participan 16 cabañas de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de San Luis en este año. Llevamos vendidos todos los toros que participaron en las otras cuatro pruebas y no tenemos ningún reclamo por parte de los compradores. Eso indica que esto sirve para que el toro se adapte a las condiciones de trabajo de nuestra región. La ganadería yo creo que, o sea, tiene que ser sustentable, tenemos que ser inteligentes en qué campos se pueden aplicar y en qué campos no, pero como lo dijo bien el INGE en la charla, tenemos que ser un complemento de un todo y también tenemos que ser un complemento de la agricultura. Yo creo que el mejor ganadero es el mejor agricultor porque es el que mejor comida en cantidad y calidad va a ser. Con cuatro o tres vacas por hectárea, o sea, me estoy arrimando a un sistema agrícola que también me cierran esos números. Entonces, estamos muy contentos por la raza, por la prueba y también nos sirve a cada uno de los productores que participamos en esta prueba porque genéticamente estamos evaluando si tenemos que hacer algún cambio para dónde lo tenemos que orientar. Estamos convencidos que reclamos cero íbamos a tener porque con la seriedad y con el compromiso que se tomó esto y más en estas pruebas pastoriles, o sea, el fuerte es eso, es decir, que los animales salen de una prueba, se venden y están cubriendo vacas al instante. ¿Qué viene en el segundo semestre después de esta jura? Queda medición para estos toros, medición de calidad seminal y la tercer jura, que es la definitiva, para hacer el ranking y la venta que la vamos a realizar a fines de septiembre en las instalaciones de Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María, con el martillo de Consignaciones Córdoba. La idea es que nuestros alumnos compartan las actividades que se realizan en la facultad. Siempre tratamos de vincular eficientemente lo que es la parte académica con nuestros campos UCC. Y bueno, hoy estamos en Santa Julia, que es justamente uno de los establecimientos de la universidad, en donde ellos pueden ver en forma práctica lo reflejado académicamente, o sea, lo que ven en determinadas materias lo pueden ver en forma práctica aquí. Y bueno, justamente por eso tratamos de incentivar a que vengan y que estas propuestas las sientan y las vivan en vivo, digamos, o sea, junto con los profesionales, con los productores, con los técnicos, y que ese contacto con la realidad sea para ellos, ¿no es cierto? El momento que está pasando la ganadería hoy es un momento, digamos, malo por, no por los precios, sino que es un momento malo porque estamos teniendo la posibilidad de comercializar en el mundo mucho y no lo estamos haciendo porque no tenemos que vender. Y que es un recurso, el ingreso de divisas al país hubiera sido una cuestión bien importante y esto también podría haber ayudado a beneficiar a montones de tierras en Argentina que están con baja productividad y que favorecería el desarrollo del interior y a dar mano de obra para la exportación son cosas que lo estamos perdiendo simplemente porque una actividad que el mundo pide que funcione no está funcionando en la Argentina y sí está funcionando en nuestros países vecinos. Producir alimentos para un país que tiene pocos comensales no resulta favorecedor al crecimiento de nada. Nada que sea alimentos que no se exporte tiene un futuro de crecimiento en la Argentina porque somos pocos y tenemos gran capacidad de producir. Si nosotros exportáramos tuviéramos más producción y exportáramos arriba del 50% la carne se podría vender a lo que se vende hoy y aún más barata porque el ingreso lo sacaríamos de las ventas al exterior. Si lo que comemos es prácticamente la totalidad no hay otra alternativa que pagar lo que cuesta producirla porque no hay otra parte de la vaca que esté mejor paga y que me compense la parte que quede acá. O sea que yo diría que al revés de lo que se ha pensado exportar es apuntar al largo plazo al medio en el largo plazo y limitar las exportaciones es apuntar al corto plazo y perjudicar el futuro. Técnicos del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido del INTA estudiaron recientemente el impacto que genera la ganadería en el medio ambiente a través del balance del carbono en los ecosistemas terrestres. Este es el informe. El trabajo de cuatro años evaluó los diferentes compartimentos de carbono en sistemas pastoriles con desiguales estrategias de manejo de manera particular en el Chaco Seco. El principal resultado que se puede observar es que esos sistemas pastoriles en la escala temporal que fue evaluada fueron todos sistemas que presentaron balance de carbono positivo. en esta evaluación a nivel de sitio el sistema pastoreado fertilizado fue el que provocó que existiera un gran ingreso de nutrientes una alta tasa de ciclaje un balance de carbono más positivo y el que mayor cantidad de carbono almacenaba. lo que hicimos fue evaluar a diferentes escalas el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Lo que se hizo fue durante cuatro años evaluar los diferentes compartimentos de carbono en sistemas pastoriles bajo diferentes estrategias de manejo aquí en el Chaco Seco. Como resultado de esa experiencia que fueron los resultados que se mostraron en esta presentación lo que se observó es que estos sistemas pastoriles en la escala temporal que fue evaluada fueron sistemas que todos presentaron un balance de carbono positivo. Básicamente en términos promedios estamos hablando de un balance de carbono de una tonelada por hectare a año en cada uno de los sistemas considerando al animal componente fundamental y a la estrategia de manejo componente fundamental para poder hacer estas evaluaciones. cuando hablamos de balance de carbono básicamente en los ecosistemas terrestres existen múltiples factores que están provocando que estos sistemas puedan actar como sumideros o bien como emisores básicamente del carbono. Ahora bien cuando estamos hablando de agroecosistemas o sea estamos hablando de sistemas pastoriles sistemas ganaderos sistemas agrícolas sistemas forestales en donde existe un factor adicional ese factor adicional es el manejo la estrategia de manejo es fundamental para ver cómo se comportan estos sistemas en el tiempo es un factor determinante no solamente en la productividad del sistema como productividad en sí básicamente viéndolo como un proveedor de alimentos sino también cómo se comporta el sistema con el medio ambiente los sistemas de manejo que nosotros hemos evaluado eran sistemas que tenían pastoreo o bien no podían tener pastoreo para poder ver el componente animal tenían o no tenían fertilización para ver el efecto de la fertilización y se evaluó cómo estos efectos actuaban sobre esos compartimentos así teníamos tratamientos que eran pastoreados no fertilizados pastoreados fertilizados no pastoreados fertilizados y no pastoreados no fertilizados en esta evaluación a nivel de sitio el sistema que provocó que existiera un gran ingreso de nutrientes y una alta tasa de ciclaje en el sistema fue el sistema que presentó un balance de carbono más positivo mayor cantidad de carbono almacenaba y ese fue el sistema pastoreado fertilizado como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de la semana Precios en el mercado de Rosario Trigo 43.000 pesos Maíz 29.350 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Abriendo la semana ganadera de la sociedad rural de Jesús María con un encierre de 1.300 y pico de cabeza con 600 animales de consumo y 700 de invernada destacando lote muy buena tanto en consumo como en invernada en el novillito de 300 a 350 kilos entre 328 a 346 un novillito de 350 a 400 kilos de 320 a 340 un novillito de 400 a 450 kilos de 330 pesos con respecto a la vaquillona de 300 a 350 kilos de 300 a 330 pesos y una vaquillona un poquito más pesada de 290 a 310 pesos en lo respecto a la vaca una vaca buena entre 195 a 212 pesos una vaca un poquito más regular entre 170 y 190 pesos y la vaca invernada entre 130 a 150 pesos los toros de 210 a 260 pesos pasamos a la invernada en la invernada destacando excelentes lotes de los terneros de los terneros un ternero de 100 a 150 kilos de 350 a 475 pesos un ternero un poquito más pesado de 330 a 370 pesos y un ternero de 200 kilos para arriba entre 280 y 330 pesos y el dólar oficial cerró esta semana a 127 pesos para la compra 135 pesos para la venta quédese en campo directo en instantes estos temas analizamos la importancia de los forrajes y sus características de acuerdo a necesidades y categorías productivas nosotros al momento de pensar cómo vamos a hacer cómo vamos a procesar el forraje tenemos que pensar en el destino final como todos los años participamos del encuentro nacional de monitoreo de plagas malezas y enfermedades con gran éxito de convocatoria se realizaron los plenarios teóricos y talleres prácticos la gente después de tanto tiempo de encierro tenía ganas de juntarse de encontrarse y nada mejor que esto y a partir de un tema específico que tenemos como eje que es la protección de los cultivos todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga Córdoba Nosotros cuidamos tu campo pero el que arriesga sos vos Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones Infórmate con tu asesor matriculado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Son tiempos para reinventarse para pensar cuál es nuestro propósito Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas romper con los límites geográficos y que te sientas cerca estés donde estés Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones Por eso nos adaptamos crecemos nos transformamos para seguir brindándote lo mejor Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba Descubríla www.bccba.org.ar Eficiencia Precisión Innovación Tecnología Compromiso Calidad Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre Somos Pla by John Deere Logros Carnes Argentinas Una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos proteicos esenciales para el desarrollo humano Logros apostando a un proceso productivo cada vez más sustentable Los forrajes conservados deben confeccionarse de acuerdo al destino de uso y esto marca la hoja de ruta para su confección En nuestro espacio forrajero la palabra autorizada del ingeniero agrónomo Pablo Catani Presenta el espacio forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él es ella son ellos somos nosotros Bemix somos todos sé parte vos también Bemix un producto Nexus Agro Por calidad y prestaciones te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Maya Agrícola tecnología al servicio de la agricultura un producto premium diseñado especialmente para la enificación distribuidor exclusivo para Latinoamérica atados en red Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio forrajero en esta semana hemos estado en comunicación con muchos de ustedes con muchos contratistas con muchos actores del sector forrajero y empieza a haber muchas jornadas empieza a haber muchos espacios de discusión para lo cual nos pareció fundamental hablar sobre un tema que muchas veces no hablamos y tiene que ver con dos cosas primero cuando termina la campaña cuando empieza la campaña hoy si nosotros vamos a hablar de silaje en particular la campaña prácticamente no termina nunca porque cuando estamos haciendo maíz de primera después pasamos al maíz de segunda en algunas zonas con el sorgo nos adelantamos o nos atrasamos un poco más después los verdeos después los cereales de invierno después las pasturas entonces venimos trabajando siempre y parece que esta vorágine nos viene llevando y nos viene llevando por delante siempre quizás el título de este espacio forrajero o sea como pensamos el forraje y el tema es el siguiente cuando nos preguntan que materia seca cuando nos preguntan que partido de grano cuando nos preguntan si la digestibilidad del silo lo vamos a sacar del grano o lo vamos a sacar de la fibra y voy a ampliar mucho más cuando nos preguntan si usamos partidor de fibra en las mega enfardadoras o en las roto enfardadoras o bien nos conviene poner toda esa energía en un mixer vertical que quiero decir con todo esto que nosotros al momento de pensar como vamos a hacer como vamos a procesar el forraje tenemos que pensar en el destino final no quiere decir que haya un forraje bueno o un forraje malo un forraje puede ser de no muy buena calidad pero puede ser excelente en un momento de sequía un forraje puede ser excelente en sus parámetros nutricionales pero puede ser excesivamente caro para una categoría que vayamos a alimentar lo que tenemos que tener en claro es a qué categoría qué cantidad de kilos de ese forraje vamos a destinar con qué grado de materia seca y cuál es la expectativa que tenemos montado sobre ese rodeo sobre ese lote sobre ese individuo sobre esa actividad qué expectativa de ganancia de peso diario o de producción vamos a tener cuando nosotros logramos un forraje ya sea con mayor o menor porcentaje de humedad con mayor o menor partido de grano con mayor o menor digestibilidad de fibra con mayor o menor cantidad de grano lo que nos tenemos que plantear es si ese forraje hecho con esa materia prima va a llegar a alcanzar los parámetros productivos que necesita mi rodeo el mejor forraje para un rodeo es el que alcanza los parámetros productivos con el menor costo de producción de esa manera nos da una excelente ecuación económica y productiva a todos los rodeos entonces al momento de determinar el proceso y el forraje tengamos siempre en cuenta quién lo va a comer y qué nivel productivo queremos alcanzar con esta categoría si quieren repasar todos estos conceptos y lo que venimos manejando anteriormente en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero o en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade repuestos para picadoras de forrajes importador exclusivo en Argentina cabezales Tomay Blade en todo lo que hacemos crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero eficiencia agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible como todos los años participamos de un nuevo encuentro nacional de monitoreo de plagas malezas y enfermedades con gran éxito por la convocatoria se realizaron plenarios técnicos y talleres prácticos este es el informe La gente después de tanto tiempo de encierro de encierro tenía ganas de juntarse de encontrarse y nada mejor que esto y a partir de un tema específico que tenemos como eje que es la protección de los cultivos mucha gente interesada porque son cuestiones que vivimos permanentemente en el campo diría durante todo el año pero más en verano y ahora que no tenemos cultivos durante el invierno aprovechan para estas reuniones encontrarse con amigos encontrarse con técnicos referentes intercambiar opiniones y sirve para eso Hay temas muy candentes como el hecho la oruga medidora que adquirió resistencia a la soja intacta qué va a pasar cómo se va a poder manejar la resistencia de maleza sigue vigente cómo manejamos el tema de resistencia de maleza el tema de los cultivos de servicio hicieron una moda pero también tienen sus limitaciones no es cuestión de hacer cultivos de servicio y quedarnos tranquilos ya no vienen prácticamente estudiantes al encuentro uno ve gente joven pero son todos ingenieros agrónomos cuando uno ve las inscripciones y dominan los ingenieros agrónomos jóvenes entre recién recibidos y 40 años es el grueso de la gente que hoy asiste al agrónomo tenemos todas conferencias cortas y algunas muy cortas sobre todo las comerciales a las comerciales les damos bastante importancia es decir son los auspiciantes y ellos presentan productos nuevos tecnologías nuevas y a eso también están atentos bueno los talleres fueron un éxito realmente por la cantidad de gente el de aplicación fue un taller de aplicación que no es cómo regular una maquinaria sino el disertante presentaba un problema cómo resolvemos este problema entonces había que hacer ajustes en la máquina había que probar si lo que decían era cierto o no lo que en la teoría era se traducía a la práctica es decir ganaron experiencia y ese fue el punto atractivo digamos del taller de aplicación otro curso que llamó mucho la atención fue el de coadyuvantes hay una gran oferta de coadyuvantes en todo el mercado desde detergentes comunes hasta productos super especializados cómo elegir un buen coadyuvante qué tenemos que saber de los coadyuvantes en función del problema que tengamos que resolver y el último y más de moda es la resistencia de la oruga medidora a soja el panorama de Brasil porque vinieron especialistas de Brasil a comentarnos qué es lo que había pasado por qué se podría haber generado y cuál podría ser el futuro digamos de la soja intacta en función de que siempre se vendió como resistente a las orugas y ahora las orugas están arriba de la soja intacta cuando algo sale bien no es responsabilidad solamente del que organiza sino también del que difunde y ustedes como difusores del encuentro han estado al pie siempre por lo tanto el agradecido tengo que ser yo muchas gracias la verdad que muy contentos una participación de muchos técnicos y de gente muy calificada ya sea los disertantes como todos los todos los asistentes y bueno una jornada que para nosotros es nueva pero que nos sorprendió por el nivel que tiene y por el nivel de las disertaciones y como te decía de todos los participantes con consultas muy específicas muy preocupadas en la calidad de aplicación cómo mejorarlo que a lo mejor otros años no se veía y que ahora se le está prestando una especial atención las máquinas son las que tienen que llevar a campo lo que hacemos en un laboratorio y es el momento para conocerlo es el momento para que nosotros como distribuidores podamos presentar cuáles son las ventajas las diferencias por qué usar una cosa por qué otra aplicar toda la tecnología que es mucha y bueno cómo juntar todo eso para que el trabajo en el campo sea lo mejor posible y bueno es un desafío pero contamos con un respaldo muy grande KUN en esa parte tiene mucha tecnología para aplicar y estamos muy contentos de poder mostrarla en este tipo de eventos esta es una máquina mediana el modelo es Fighter 3000 es una máquina apta para productores y también para contratistas dentro de las ventajas y muy relacionado a esto es que cuenta con un tanque de acero inoxidable que permite una limpieza total entre aplicaciones un despeje muy razonable o sea que nos ayuda a hacer aplicaciones en cultivos altos sin tener pérdidas y bueno toda la tecnología piloto cortes automáticos por sección corte pico a pico telemetría todo lo que la gente conoce y se está aplicando cada vez más en el campo hace ya 3 años que somos los importadores y bueno participando en este tipo de eventos dando a conocer la marca que en muchos lugares se conoce y en otros no tanto pero con un respaldo como te decía muy grande y que nos ayuda a hacer todos estos a participar en estos eventos primero que nada muchas gracias por acercarte por acompañarnos la verdad que muy contentos porque es la primera vez que estamos acá en el encuentro en este 17 encuentro de monitoreo la apertura fue con un tema de agroecología bien entendida están los dos extremos el productivismo y el agroecologismo nosotros estamos en el medio tratando de reunir estos insumos que son sustentables la idea es ir por ese camino se ven los resultados se ven los resultados nosotros tenemos toda la línea de tratamiento de semillas todo lo que son inoculantes para distintos cultivos y la línea de foliar básicamente nuestros productos se trata de unas poblaciones microbianas que en su metabolismo generan compuestos todo lo que son vitaminas polipeptidos polisacadios hormonas que a nivel visual y a nivel rendimiento se ve nosotros tenemos cuacertese que es para tratamiento de semilla en todo lo que es cultivo de soja trigo maíz girasol garbanzo poroto en general la mayoría de los cultivos y la línea de cuasar foliar que tenemos dividido en cuasar foliar para el cultivo orgánico biológico el mix cuasar foliar mix que viene con un mix de nutrientes y también hemos incorporado lo que es cuasar foliar zinc y boro para bueno para los cultivos de gramíneas y de leguminosas territorialmente abarcamos todo lo que es Córdoba todo lo que es la provincia entera de Córdoba tenemos algunos distribuidores en distintas zonas y tenemos asesores que nos están acompañando y que están recomendando nuestros productos en distintas zonas también quédese en campo directo en instantes este tema agroactiva 2022 novedades y lanzamientos de productos en la muestra que batió todos los récords nuestra actividad principal es la producción de plantines plantines nativos y plantines exóticos con la idea de cumplir con el plan agroforestal en la provincia de Córdoba todo esto y mucho más aquí en campo directo ver más allá donde lo conocido puede ser diferente dinámico flexible sorprendente el desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria expandiendo y facilitando la producción de alimentos siempre proyectando juntos Acron siempre Acron Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Para productores agrícolas Sumavio te presenta Sumabalance Consorcio de microorganismos más nutrientes de aplicación foliar Sumabalance Rendimiento Bioprotección y calidad Sumaconsumabio Federación Agraria Argentina Filial Oncativo En el año de su centenario Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Oncativo y Jesús María Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo Encontra las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar La Nueva Veterinaria Venta de insumos y servicios médicos veterinarios para grandes y pequeños animales Somos distribuidor oficial Weysur Service Oficial Rodeg y representante de inoculantes Palabersich La Nueva Veterinaria Tucumán 93 Porteña Pérdidas en trigo La Bolsa de Comercio de Rosario redujo la estimación de siembra de trigo para lo que queda de la temporada De acuerdo a su informe se implantaría un millón menos de hectáreas que el año pasado estimándose una pérdida en la producción de 800.000 toneladas En la segunda mitad de la ventana de implantación la gran preocupación es lo que sucede en territorio bonaerense Según la entidad a julio del 2022 la provincia Tríguera por excelencia está muy afectada por la sequía sufriendo el peor escenario de siembra de los últimos 15 años Que agradecemos a Pampero de Villa María quien viste a la producción de Campo Directo Pampero ropa urbana para el hombre y la mujer indumentaria industrial y rural ventas en todo el país José Ingenieros 32 Villa María Seguimos compartiendo con todos ustedes las mejores instancias de Agroactiva 2022 Con nuestro equipo de producción estuvimos presentes trabajando con empresas instituciones y amigos Este es el informe y en esta oportunidad vinimos a mostrar todas las actividades que generamos desde el vivero agroforestal Córdoba Norte y desde la sociedad rural de Jesús María Nuestra principal idea es tratar de dar a conocer el vivero nosotros como vivero nuestra actividad principal es la producción de plantines plantines nativos y plantines exóticos con la idea de cumplir con el plan agroforestal en la provincia de Córdoba pero también nos hemos dado con la sorpresa al venir a Agroactiva del gran interés que hay en las personas que nos visitaron se acercaron también muchas escuelas agrotécnicas con ideas similares entonces bueno la idea es tratar de poner en conocimiento lo que nosotros hacemos ya que también el vivero funciona con la escuela de la familia agrícola entonces la idea es contagiar y trabajar en conjunto con las distintas instituciones vinimos con esa idea de demostrar solamente lo que veníamos haciendo entre medio mucha gente también quería llevarse sus plantines así que también hemos traído eso dimos a conocer también el humus que nosotros generamos porque dentro de las actividades de la sociedad rural está la reducción de su huella de carbono y además tratar de cerrar de hacer un cierre de todo el circuito de fluentes que genera entonces venimos también para tratar de compartir esta idea de bueno nosotros generamos un efluente pero también nos hacemos cargo y generamos un producto que es el humus que revierte esa situación nosotros tenemos el establecimiento productivo es en Colonia Carolla y hemos traído todos los plantines que generamos en el vivero más el humus y esos plantines obviamente los generamos a través de la recolección de semillas tenemos un banco de semillas propio y salimos siempre todos los años gracias también a un montón de productores que se suman y nos dejan entrar a sus campos para la cosecha de esas semillas la experiencia fue muy satisfactoria la verdad que es la primera vez que hemos venido obviamente agradecer obviamente al espacio que el gobierno de la provincia nos dio a la sociedad rural que fue la que nos posibilitó estar hoy acá a nosotros que formamos parte y mostramos el trabajo que venimos haciendo y también con muchas ganas de en las próximas exposiciones ir sumando un montón de cosas que teniendo la experiencia de esta expo queremos sumar campo directo participa del CIPAG círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba del 10 al 12 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario se realizará la trigésima edición del Congreso Anual de Apresive este año con el lema Un Congreso a Suelo Abierto esta edición apuesta fuerte con todas las novedades técnicas para la comunidad agropecuaria y vuelve a la presencialidad después de la pandemia las inscripciones ya están abiertas las facultades de ciencias agropecuarias de ciencias exactas físicas y naturales y la de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba anuncian el dictado en el segundo semestre de la especialización en gestión de cuencas hidrográficas se trata de una propuesta dirigida a ingenieros agrónomos civiles hidráulicos forestales y en recursos hídricos o a otros profesionales relacionados con carreras de por lo menos cuatro años de duración en áreas afines a la especialización quédese en campo directo en instantes este tema agroactiva 2022 novedades y lanzamientos de productos en la muestra que batió todos los récords la hacemos se ha lanzado hace muy poquitos meses en Europa y todavía no está en Estados Unidos así que y el productor ya la tenemos para el productor argentino ya la tenemos acá disponible todo esto y mucho más aquí en campo directo si tenés que renovar tu flota de vehículos en Autohouse te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente pagando con granos ahorras retenciones de IVA ganancias y gastos bancarios sí pagando con granos llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba Carlos Paz Río Tercero y Río Cuarto Autohouse porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión somos Quasar producimos bioestimulantes biológicos promotores de crecimiento y biocontrol promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes con nuestra exclusiva tecnología una propuesta innovadora y sustentable para el agro somos distribuidores NK Semillas Coasar creemos en la innovación en Villa María pampero ropa urbana para el hombre y la mujer canchera cómoda y a la vanguardia de la moda indumentaria industrial y rural calzados y telas técnicas precios especiales a empresas ferreterías y veterinarias llegamos llegamos a todo el país José Ingenieros 32 Villa María alcanza el máximo rinde en tu campo con Aliax optimizamos el efecto de tus fitos sanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo Aliax más de 20 años al lado del productor argentino Quevedo Canabese Concesionario Oficial Crucianelli y Estara Amplia trayectoria en el mercado Disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio de posventa Quevedo Canabese Te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos con financiación propia y bancaria Visitanos en Uncativo y Jesús María Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos Conoce más en cazafe.org En Pier Santi cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi Buenas cosechas Hay otra agricultura Granaria Semilla fiscalizada de garbanzo Variedades disponibles 2022 Felipe ONC INTA Kiara ONC INTA y Nortinho Granaria liderando el desarrollo genético para los próximos años Luis Ángel Lanzioni importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades producir soñar avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli la fuerza de la innovación y en este programa les vamos a ofrecer la última entrega de nuestra actividad en Agroactiva 2022 novedades tecnológicas lanzamientos y presentaciones comerciales en esta mega muestra de la República Argentina estamos muy contentos con esta presentación de Trion que fue lanzada hace muy poquitos meses en Alemania y todavía no fue lanzada en Estados Unidos y esto completa una estrategia de la compañía que comenzó en el 2020 en plena pandemia que tuvimos a hacer la presentación en modo virtual que fue con la elección entonces continuamos continuamos con esta estrategia que es tener ahora todo el line up de cosechadoras que arrancan desde la Dominator que no la tenemos presente acá pero hicimos una presentación en Honcativo hace poquitos días donde tenemos ahora toda la tecnología para ser más eficientes sin importar la escala del productor o contratista del que estemos hablando no reemplaza a Lexion Lexion hablamos la 8800 la máquina más potente y tecnológica del mercado estamos hablando de grupos 10 grupos 9 esto es entre grupos 6, 7, 8 esta es la gama media Lexion la gama alta de cosechadoras este segmento que venimos a cubrir ahora de las Trion que arranca de la Trion 710 una máquina de 326 caballos con un traiper era de 37 pies y culmina con la 740 con 427 caballos y un draper de 42 pies al medio la 720 puede llevar cualquiera de los dos drapers es el segmento medio de máquinas híbridas con rotor simple a diferencia de la Lexion con dos rotores estas venimos a cubrir entre las 3 Trion estamos hablando más o menos del 65% del mercado argentino de cosechadoras ahí es donde entramos ahora con máxima tecnología por ejemplo la Trion 740 trae el CEMOS que la hace una máquina inteligente y que viene y que ocupa y que tiene toda la inteligencia de la Lexion 8800 la nueva la nueva Trion estamos hablando por ejemplo de la 740 viene con el sistema APS que es el acelerador para entrar a la trilla viene con este CEMOS que es una forma desde la cámara van alisando el grano y a partir de ahí va ajustando toda la máquina con puntos alrededor si acelera rotor si levanta cabezal si cambia hace todo tipo de ajustes en forma automática pero que eso no es que solamente lo podemos dejar en manos de la máquina sino que el operador a su vez puede ir desafiando al CEMOS para ir queriendo hacer mayores ajustes y volverla más inteligente aún la CEMOS se ha lanzado hace muy poquitos meses en Europa y todavía no está en Estados Unidos así que y el productor ya la tenemos para el productor argentino ya la tenemos acá disponible Argentina fue siempre muy importante para CLAS esto de hecho como comentábamos hoy tener todo el apoyo de Alemania con los últimos modelos que tiene la compañía a nivel mundial tenerlos acá lo tenemos en cosecha lo tenemos en nuestros equipos de forraje también con las Jaguar y los últimos Orvis así que sí es un apoyo muy fuerte que tenemos de la compañía presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo para Córdoba se espera en los próximos días tiempo frío con heladas intensas entre el lunes y el miércoles en la zona centro se registrarán temperaturas mínimas de entre 3 grados bajo cero y 3 grados sobre cero con máximas de 12 a 15 grados viento del sector sur con ráfagas de entre 23 y 45 kilómetros por hora rotando al sector norte con gradual ascenso en los registros térmicos no se anuncian precipitaciones en la provincia Auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos y esto ha sido todo por hoy hemos realizado nuestro programa desde Freire en el este de la provincia de Córdoba queremos agradecer a toda la gente que nos ha recibido a nuestros auspiciantes de la zona y por supuesto estaremos recorriendo distintos lugares de nuestra provincia en los próximos días les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción durante la semana al teléfono y a los contactos de las redes sociales que figuran en pantalla muchas gracias por la compañía nos reencontramos con ustedes el próximo sábado como siempre a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana Música Música Gracias por ver el video.